Aquí está, esta es la entrevista, que titula El presupuesto de Alianza Lima para el 2024 será histórico y vamos a ser muy prolijos para contratar. Desde ya, el titular no me da buena espina. No por el desarrollo del buen Marco Quilca, sino por lo que trata de... del humo que trata de vendernos el señor Sabogal. Desde ya. Leamos la bajada. El administrador de Alianza Lima, Abroso, habló sobre el castigo que cayó sobre Matute y reveló que la construcción del centro de alto rendimiento iniciará el próximo año. Pasemos a leer la entrevista. Alianza no se detiene y no podemos parar. Nos repite antes de la entrevista, después de perder la valiosa chance de conseguir el tricampeonato. Las críticas fueron en gran parte hacia el José Sabogal, administrador de Alianza Lima, es decir, la cabeza de la institución. Pese a ello, el dirigente no piensa frenar. Menos si se planea un 2024 histórico, como nos afirma en esta entrevista exclusiva. A ver, vamos a ver qué de histórico quiere hacer el señor Sabogal. ¿Cuántas luces va a querer apagar? En la única entrevista que dio tras el apagón en la final de la Liga 1, señaló que lo hizo para velar por la seguridad de las personas. ¿A quién se refiere? Le pregunta Marco Kilka a José Sabogal, quien responde lo siguiente. Primero, debe quedar claro que el objetivo de la medida era preservar la integridad de las personas en todo sentido. Y esto se cumplió. Segundo, cabe señalar que las luces se apagaron, como lo hemos señalado, fueron específicamente la de los reflectores que apuntaban a la cancha. Y estas son totalmente independientes a la infraestructura del estadio. Tercero, me refiero no solo al público, sino a nuestro plantel y comando técnico y plantel de universitario y también su comando técnico. Segunda pregunta, el buen Marco Kilka. Entiendo, pero ¿cómo se vela por la seguridad apagando las luces del estadio y generando pánico entre los asistentes? El bueno de Sabogal contesta que... Porque, como te dije, la medida fue enfocada en la seguridad y se cumplió. Incluso los informes de cierre del evento de la policía señalan que no hubo ningún daño material, menos personal. Eso tiene que quedar muy, pero muy claro. Entonces, ¿la FPF castigó al club con el cierre del estadio Alejandro Villanueva, además de una sanción económica? ¿Está en peligro que se realice la noche blanqueazul en Matute? Esta respuesta yo no la entiendo. Porque dice, primero que nada, yo no estoy asumiendo culpas. Eso que quede claro. Si consideran que debe haber una sanción, tienen que ser por cosas específicas. Y por eso, te mencioné lo del informe de la policía. Nosotros nos sentimos muy cómodos con nuestra apelación. Consideramos que es muy sólida y que vamos a llegar a los objetivos que nos hemos planteado. ¿Cuáles son esos objetivos? No puedo estar en detalles, pero definitivamente es aminorar las penalidades de distintas maneras. ¿Por qué te dije que yo no entendí esta respuesta? Porque creo que en esta respuesta, Sabogal de alguna u otra manera, primero dice que no está asumiendo culpas, pero en la segunda pregunta contesta, no puedo entrar en detalles, pero definitivamente es aminorar las penalidades de distintas maneras. O sea, primero dice que no asume culpas y en la segunda es como que está aceptando lo que le está diciendo la Federación Peruana de Fútbol. Poco contradictorio, creo yo. ¿Cuándo se sabrá la respuesta de la Comisión de la Federación Peruana de Fútbol a la apelación y al castigo que presentaron? Se tendría que reconocer en el resto de lo que queda de diciembre. Fecha exacta aún y todavía yo no sé, contesta el bueno de Sabogal. Aminorar las penalidades, no le asegura al hincha que la noche blanqueazul sea en matute. La noche blanqueazul se dará en la fecha que nosotros queremos que se dé y será todo un éxito como siempre, pero a la par estaremos trabajando en un plan de contingencia. Como que en Alianza están diciendo, papi, probablemente sí nos suspenden el estadio, así que mejor hay que comenzar a hacer las cosas en otro lado. El plan de contingencia del estadio nacional está considerado, contesta Sabogal. Pero ¿cuál será el lugar donde se dé? Eso lo estamos determinando en los siguientes días, en torno al tema de la noche blanqueazul, evidentemente. ¡Epa! Aquí, pregunta importante que les corresponde y que les apetece escuchar a muchos de ustedes. Es cierto que se trabaja en la ampliación del estadio. En los próximos años, el próximo año se celebrarán los 50 años del estadio Alejandro Villanueva. Y efectivamente, estamos trabajando en hacer una remodelación que tiene varias facetas, pero más que nada en ampliaciones. El próximo año nos vamos a concentrar en una mejora robusta a la infraestructura de nuestra casa. Pregunta el periodista. Durante los últimos años, se ha ido mejorando las instalaciones del estadio. ¿Qué se piensa hacer o mejorar aún más? Tenemos muchas prioridades de mejorar aún, por ejemplo, en la calidad de las tribunas y de la cancha. Tenemos también una oportunidad enorme de mejorar la esplanada y convertirla en un sitio en el que también se puedan realizar conciertos. Lo que buscaremos es brindarle al hincha un mayor y mejor espectáculo, señala Sabobal. Entonces, acá nos quedamos claros con una cosa. Para que quede claro, no se va a realizar ninguna ampliación en el estadio para el 2024. Habrá una potencial ampliación de aforo, pero no en las magnitudes que el hincha está pensando. Tenemos oportunidades muy enfocadas en ciertas áreas por el poco tiempo que tenemos. A ver, ya se había dado la información de que para el año que viene, cumpliendo los 50 años del estadio Alejandro Villanueva, la gerencia de Alianza Lima iba a hacer ciertas remodelaciones en el estadio. Para ponerlo más tuneado, para que esté más bonito, etcétera, etcétera, etcétera. Para darle lo que se merece, un estadio que cumple 50 años de historia futbolística y de historia dentro de lo que es el Perú. En base a eso, creo que fue Kevin Pacheco quien soltó la información de que en Alianza estaban planeando juntarse con la gente del IPD para alquilar el estadio nacional al menos cinco meses, al menos los primeros cinco meses del año. ¿Por qué? No tenía... Bueno, o sea, de la mano va con el tema de la sanción de la Federación Verona de Fútbol, pero lo importante y lo prioritario era que querían jugar en el estadio nacional para dejar libre y habilitado el estadio Alejandro Villanueva para justamente todas estas remodelaciones de por medio que quieren para estos 50 años que cumple la caldera. Ahora, acá Sabogal habla de que va a haber una ampliación del aforo del estadio. No a grandes magnitudes, pero sí va a haber una. Ahora, en estos temas tan ambiguos o en estas respuestas tan ambiguas, uno no puede sacar una... No puede sacar algo concreto, ¿no? Porque, a ver, Sabogal te va a decir, oye, Sabogal nos dice, ¿no? Oye, no va a haber una ampliación magnánima, pero sí va a haber una. Esa una puede ser dos asientos, como pueden ser tres o como pueden ser diez o como pueden ser veinte o como pueden ser treinta o cien si quieres. Pero no construir una bandeja, dos bandejas, tres bandejas y terminar llenando todo el estadio en la capacidad que creo todos quieren por el tema de entender que Alianza Lima llena fecha tras fecha matute y que por ende el hincha va y responde y que ya el estadio queda chico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en estas respuestas tan ambiguas que sueltas a Sabogal en torno a... O sea, no va a haber una ampliación a gran escala, pero pues va a haber algo, ¿no? Vamos a ampliar de alguna u otra manera el aforo. Pero ojo, o sea, cállate tranquilo porque vamos a ampliar algo, pero no va a ser tanto porque estamos enfocados en otra cosa. O sea, es básicamente lo que uno puede entender que Sabogal nos está dando a todos en cuanto a lo que va a ser el estadio Alejandro Villanueva para el 2024. Y más aún todavía, si la nota inicia con un... El presupuesto de Alianza Lima será para el 2024 histórico y vamos a ser muy prolijos para contratar. Pues ya ahí más o menos te está tirando las fichas de que ese prolijo para contratar puede... Alguien lo puede tomar muy mal. Y por ese alguien me refiero evidentemente al hincha de Alianza Lima. O sea, ¿qué? ¿Entonces que no hay plata? ¿No hay plata? Pero en ese mismo párrafo te dice que va a ser histórico. Entonces, un poquito la incongruencia en ese sentido, ¿no? A ver, con el tema del estadio es un poco... Es y va a ser un poco jodido el tema de que haya una ampliación grande a gran escala como todos quieren, creo yo. Porque hay muchos aspectos que no se están tomando en cuenta. Porque si... Mira, por ejemplo, el Santiago Bernabéu que lleva en obras desde la pandemia, desde el 2020, a día de hoy todavía no está terminado. Y han pasado tres años. Han pasado tres años. Y a día de hoy el Bernabéu no está terminado. Está ya todo techado y todo lo demás. Pero adentro, adentro, todavía está en obras. Adentro del estadio todavía está en obras. Suben las escaleras, todavía hay cosas en obras. No hay cosas pintadas. Hay cosas con cemento todavía. En el mismo estadio adentro, el techo, hay unas rampas donde quieren poner muchas pantallas. Pues bueno, están solamente las rampas. Todavía no están las pantallas. Hay ciertas partes del estadio que todavía están en remodelación adentro. Entonces, imagínate, ¿no? Un estadio de la magnitud y del poderío económico que tiene el Real Madrid, y sobre todo porque Florentino Pérez es un tipo que tiene constructoras habidas y por haber por todos lados. Es dueño de una de las más grandes constructoras a nivel mundial, si mal no recuerdo. Todavía se ha demorado. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero en pandemia, el Madrid juega la Champions en Valdebebas, que es el estadio donde entrenan, donde juega el Femenil y donde juega el Real Madrid-Castilla. Ahí jugó la Champions. Porque no tenían... Bueno, en este caso, te tienen su... El trabando los rendimientos, en este caso es Valdebebas, y se dieron el lujo de poder jugar ahí. Y, ¿qué pasa si Alianza, evidentemente, por el tema de las obras, deja de usar Matute por, no sé, pues, no sé qué cantidad de años tenga que usarla, dependiendo de la ampliación grande que todos quieren que se haga. Se va a tener que ver otras opciones de estadio, y ahí también es gastar dinero. Entonces, hay muchos contextos en el que creo yo que la gente a veces se olvida con el tema del estadio y solamente se dignan a estar gritando ampliación, 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 ampliación. Pero hay otros factores que creo yo no se están considerando en toda esta situación. Ya es un avance enorme, y lo aplaudo completamente, que haya una remodelación para el estadio y que... Y que, bueno, habrá que ver qué es a lo que se refiere Sabogal con que no habrá una potencial ampliación de aforo. Habrá que ver cuál es la ampliación, entonces. No la potencial, pero la ampliación. Como Alianza, repito, es una respuesta tan ambigua, que para él una ampliación de aforo puede ser 20 espacios más, y es como que, bueno, 20 espacios. Bueno, al menos son 20 hinchas que van a poder entrar más de más. Pero bueno, vamos a ver al final cómo terminará yendo y hacia dónde apuntará, en este caso, esta remodelación que se le quiere hacer al estadio Alejandro Villanueva. Ojo, no conjuntamos, remodelación, ampliación es otra cosa. Remodelación. Acá Sabogal habla de la remodelación y de una ampliación ligera en cuanto al aforo de Alianza. No se sobreexiten, relájense. A ver, sigamos leyendo un poquito la entrevista que se le hace a Sabogal. El 21 y 28 de diciembre se realizará una junta de acreedores. ¿Cree que continuarán en club? Considero que, así como cualquier jugador profesional en el que su continuidad siempre va a depender de los resultados, yo como líder de esta gran institución estoy en constante evaluación y prueba de ello es que ahora tendremos esta junta de acreedores. Yo soy optimista que seguiré liderando esta gran institución y el día de mañana, independientemente de que mi evaluación es diaria, sigo comprometido con Alianza Lima al 100%. Bueno, que alguien le diga a Sabogal que hizo un trabajo del asco. Que alguien le diga. Porque creo que nadie se lo dice. Si el título nacional considera que su gestión fue un fracaso, acá lo más importante de un proyecto deportivo es la continuidad. Y de alguna manera yo represento esa continuidad. Tengo varios meses en el cargo y hemos hecho distintos cambios relevantes e importantes. Yo creo que Sabogal no se da cuenta que perdió un tricampeonato. O sea, yo creo que nadie se ha dado cuenta en Alianza, dentro de Alianza, o sea, nadie ha magnificado la situación de que se ha perdido un tricampeonato. Nadie, weón. Y si las cabezas, y sobre todo Sabogal, no lo han hecho, pues ya, o sea, si el mensaje de arriba no es el enérgico que se necesita, ¿a qué le podemos pedir a los que vienen abajo? Bueno, ¿cuáles son estos cambios relevantes e importantes? Le pregunta el periodista, lo que contesta Sabogal. Hemos hecho cambios profundos en el área médica, en todo lo que se relaciona a la atención al jugador, brindarle las mejoras de herramientas al plantel. Después fui parte importante para conversar a Néstor Bonillo a que se una al proyecto de la visión que queremos en Alianza. El profesor, en un inicio, contribuyó con nosotros como asesor externo que evaluó cómo estaban las divisiones menores, la infraestructura del club, el área médica y el de ciencias deportivas. Pues bueno, en todos estos aspectos que evaluó Bonillo, en todos salió Alianza Lima desaprobados, en todos. No aprobó en absolutamente ni uno. Ahora, entendemos que él será muy importante para generar un mejor plantel para el 2024. En ese sentido, con Néstor tuvimos la capacidad de traer a Bruno Marioni y junto a ambos al profesor Alejandro Restrepo. Cita Sabogal. ¿Por qué se decidió darle otras responsabilidades a José Bellino? Lo que hemos hecho con José Bellino es liberarlo de sus responsabilidades y a su vez contar con toda su capacidad y experiencia para los proyectos a mediano plazo. Eso quiere decir en las divisiones menores, áreas deportivas, infraestructura, relación con la federación y el proyecto con la Liga de España que se anunció en estos días. Bueno, es una delegación de labores. Yo sinceramente, con el tema de Bellina y que ocupe otro cargo, para mí está bien, porque mientras más personas tengas capacitadas en un punto dentro de tu empresa y que justamente éstas tengan experiencia importante, yo creo que suman. Ya va a depender de que en el año se evalúe cómo viene siendo la capacidad de Bellina y a partir de ahí detallar si esto estuvo bien o esto estuvo mal. Desde un inicio no puedes decir, no, esto está mal, cuando ni siquiera has visto el desarrollo, ni mucho menos la finalización de esto mismo. Pero a menos como el tema de Bellina, yo considero que la cosa bien. Ahora, ahora, en esta junta de acreedores que se va a hacer el 21 y el 28 y que probablemente termine con la destitución de José Sabogal, yo no sé si Bellina va a seguir en ese puesto. Yo no sé. Yo no sé qué tantas decisiones que esté tomando Sabogal cuando él se vaya y el gerente que venga las va a continuar o va a decir, ¿sabes qué? Esto no. Chao. Ojo con el tema de José Bellina. Ojo. A ver, en torno a la relación de Alianza Lima con la Federación Peruana de Fútbol. Van a disculpar un ratito que quiero tomar agüita. Ahí está. A ver, en torno a la relación de la Federación Peruana de Fútbol con Alianza Lima, el señor Sabogal, cita lo siguiente. Déjame poner esto. Ahí está. A ver, Federación Peruana de Fútbol y Alianza Lima. ¿Cómo está la relación de estos dos entes? ¿Cómo es la relación de Alianza Lima con la Federación Peruana de Fútbol después de la disputa por los derechos de televisión? Hoy somos parte del comité directivo. Espérense, espérense. Se movió la entrevista, se movió la entrevista. Son cosas que pasan en el vivo, pérez, muchachos. Son cosas que pasan en el vivo. Bajamos, 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 bajamos. Aquí está. Ahí está. ¿Cómo es la relación de Alianza Lima con la Federación Peruana de Fútbol después de la disputa por los derechos de televisión? Hoy somos parte del comité directivo transitorio de la FPF y hemos tenido muchas reuniones enfocadas en la mejora del fútbol profesional en general, tanto en la Liga 1 como en la Liga 2. Somos parte relevante de este comité. Tenemos hoy en día una relación fluida, productiva y de valor con la Federación. Me sorprende. Me sorprende porque las actitudes de la Federación Paragonalianza son completamente opuestos a esta gran relación que dice tener Sabobal. Hablando de los derechos audiovisuales, ¿cómo está la situación con el consorcio del fútbol peruano? Hoy tenemos un contrato con 1190 Sports que se está cumpliendo y se está logrando los objetivos planteados para las dos partes. Solamente eso te puedo decir. ¿Por qué nada de lo que ofreció y prometió el Fondo Blanquiazul se ha podido hacer? Una de ellas es la ampliación de Matute que usted ya explicó y la otra es el Centro de Alto Rendimiento. Gran pregunta. Gran pregunta. Empezamos en el 2023. ¿Cómo el chamuyo asqueroso de posada con el tema del cara? Y miren. ¿Qué contestó Sabobal? Lo siguiente. En el 2024 vamos a contar con un Centro de Alto Rendimiento de Primer Nivel. Ojo. Estamos finalizando los detalles. Es un proyecto de distintas fases. La primera fase implica contar con canchas de primer nivel para entrenar, gimnasio y ambientar para que el primer equipo quede concentrado ahí. Más adelante queremos ir más allá y contar con un sitio que desarrolle capacidades de distintas formas, como por ejemplo, crear una especie de colegio formativo, tanto para jugadores como para futuros entrenadores o fisioterapeutas. Es un proyecto muy ambicioso, sí. Muy ambicioso. ¿El Centro de Alto Rendimiento será en el club Las Garzas de Chorrillos? No. No puedo revelar el lugar. Pero el proyecto nació en mi gestión, ojo, y con características de relacionamiento que ahora no puedo decir, pero que nos permite hacer algo más grande y potente. Descartado Las Garzas, entonces. Descartado Las Garzas, entonces. Según las palabras de Sabobal, Las Garzas no van a ser lugar del Centro de Alto Rendimiento de Alianza Lima. Como inicios de año, lo dijo Sabobal, como en una entrevista, me acuerdo yo, post-Copa Libertadores, y lo que pasó en Copa Libertadores salió también a aminorar la situación vellina, que no sea el Gilberto Santa Rosa vellina, porque también entró en esa marama de huevear al hincha con el tema del CAAR y Las Garzas y todas las onceras de por medio, que no sea el Gilberto, porque también entró en esta situación. Pero bueno, según el señor Sabobal, el club Las Garzas de Chorríos queda completamente descartado para ser el Centro de Alto Rendimiento de Alianza Lima. Y el lugar que podría llegar a ser el Centro de Alto Rendimiento del club íntimo es un lugar X que solamente él sabe y que en su gestión se ha desarrollado. Según propias palabras de Sabobal, no estamos acá inventando absolutamente nada. Es lo que él ha dicho. ¿Cuánto le falta alianza como club para pagar la deuda que tiene con los acreedores? El plan de reestructuración va hasta el 2032, o sea hasta... 9 años, 8 ya, pues este ya se acaba, si no me equivoco. Es decir, nos da tiempo suficiente para generar nuestros flujos necesarios para seguir desarrollando las divisiones menores, invertir en jugadores, continuar peleando el título y siendo campeones. Tenemos tiempo para hacer de todo. Además, claro, de invertir en infraestructura. Y algo muy importante que quiero decir es que nosotros seguimos pagando la deuda de manera oportuna. Toma ahí Ferrari. Toma ahí Ferrari, toma ahí universitario. ¿Cuál es el objetivo de los acreedores para el 2032? El sueño que tengo es entregar un Alianza Lima campeón a nivel internacional. Tenemos tiempo para lograrlo. También haber podido lograr una nueva generación dorada que salió desde nuestras canteras. Tener esa capacidad y potencia en menores. Ya lo hicimos antes con Paolo, con Jefferson y más. Alianza tiene la mejor cantera del país. Después está el estadio. Claro, en nueve años sí podemos hablar de las ampliaciones que sueña el hincha. En sus 55 años, el estadio Alejandro Villanueva será un estadio con 5 o 10.000 asientos más. Uno mucho más moderno. Nuestro centro de alto rendimiento deberá ser no solamente reconocido por la capacidad de desarrollo y performance de nuestros jugadores, sino también porque queremos capacitar DTs, fisioterapeutas y más. Y, por último, queremos entregar una institución reconocida a nivel internacional en buenas prácticas en todo sentido. Y, lógicamente, seguir siendo el más campeón del país. Bueno, es una respuesta muy, muy, pero muy ambiciosa de cara a lo que puede llegar a ser Alianza Liman en el 2032. Al menos, en palabras del señor Zahogal, el CAR se va a dar este año en distintas fases. En distintas fases. Primero va a ser el tema de un ambiente en el que los futbolistas puedan concentrar ahí y ejercitarse. Y, bueno, todo lo que conlleva un CAR, ¿no? En el sentido y estrictamente deportivo en beneficio de los futbolistas. Ya luego irán por todos los demás puntos que acotas a Bogal, como el colegio para las divisiones menores o también para estos, no sé, pues, aulas para poder capacitar DTs y fisioterapeutas, según lo que dice Zahogal. Bueno, es un proyecto muy ambicioso. Sería interesante que ya teniéndolo seguiado, se lo presente al hincha, ¿no? Para saber un poco, de momento, cuáles son todas estas situaciones. Al menos, el club Las Garzas es algo que el propio Zahogal ha descartado completamente. Pero interesante, interesante. Ahora, del dicho al hecho, ya tú sabes cómo sigue, ¿no? Hablando de títulos, Alianza Lima como institución tiene proyectado pelear el título de 1934. Para nosotros no hay disputa alguna. Ese título es nuestro y haremos todo lo posible para que sea reconocido en las instancias debidas. Entiendo, pero la Federación Peruana de Fútbol no reconoce a Alianza como campeón del 34. Tenemos una estrategia muy contundente, no la voy a revelar. Pero un objetivo claro de mi gestión es que se reconozca a Alianza como campeón del 34 en el menor plazo posible. Bueno, es que esta huevada del título, es que esto del título de 34 lo vengo leyendo desde que tengo uso de la razón, bueno. Esto de que vamos a luchar, vamos a pelear, que queremos que sea reconocido, que lo reconozca la FIFA, que lo reconozca la Federación Peruana. Esto lo he leído hasta el hartazgo, tío. Hasta el hartazgo lo he leído. Y lo han dicho mil millones de excelentes en Alianza que han pasado durante todos estos tiempos. Y ninguno le ha dado la cabida profesional y la necesidad primordial que se necesita para que de verdad, según palabras de estos mismos, esto se termine desarrollando en algo bueno y positivo. Ni uno, ni uno se lo ha dado, pero bueno. Palabras de esa huevada. Teniendo en cuenta su cercanía en el plantel, ¿cómo le afectó perder la posibilidad de ser tricampeón? Me afectó muchísimo. Ahí fue cuando terminé de darme cuenta lo hincha que soy. Te concha. En la vida te preparas para todo, pero no para triunfar como estábamos seguros de que nos merecíamos o creíamos que iba a pasar. Sentir a los jugadores, estar cerca de ellos es muy duro. Y también me hago parte responsable. No, 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 no. No te tienes que hacer parte responsable. Eres responsable, weón. Eres responsable. No te hagas parte responsable. Eres responsable. Siento que puedo hacer algo más. Sí. Pero ahora lo importante es que no nos podemos detener. Debemos aprender rápido y enfocarnos en los retos del 2024. Alianza Lima merece campeonar todos los años. Y es así como viene peleando los títulos cada año. Quien no estuvo en las finales, evidentemente fue Cristian Cueva por arrastrar una lesión grave desde marzo. Si se sabía eso, ¿por qué le renovaron? ¿Y por qué nunca comunicaron al hincha de la institución? Eso le concierne a la gerencia deportiva y al entrenador. Lo único que yo puedo decir es que Cristian es... Lo único que puedo decir de Cristian es que él es un jugador de selección que merece todo el respeto. Y que siempre le ha dado todo lo bueno y todo lo positivo a Alianza Lima. Y que siempre ha tenido nuestro apoyo para desarrollarse de la mejor manera posible. Nosotros esperamos que se recupere pronto. Bueno, está haciendo lo políticamente correcto que debe ser. Está haciendo lo políticamente correcto que debe ser. Pero bueno, no comparto ni una de las palabras que ha dicho en este caso Sago. Vale, es más, se tira grasa asquerosamente. Esa es parte de la gerencia deportiva y de la entrenadora. O sea, échale la culpa a Chicho, échale la culpa a la Riera y échale la culpa a Avellina. Yo no tengo nada que ver. A mí no me metas en tu huevada. Básicamente ha dicho eso. Alianza deberá pagarle la operación y parte de su recuperación a Cueva. Es lo que debe hacer. Para contar un poco más de información al respecto de esto. Creo que esto lo mencionó Mr. Pitt. Que fue que Cueva quiere recuperarse y operarse en Estados Unidos. Bajo las mismas características en cuanto a cirujano. Y fisioterapeuta que lo recuperó a Paolo en su lesión a la rodilla. Allá en Estados Unidos. Pero alianza le ha dicho como que causa. O sea, puedes operarte en Estados Unidos, opérate. Pero de ahí la recuperación la haces acá. No la haces allá. Billete no hay, compadre. No sea Gil. La haces acá. Y es como que están en esa disputa ahorita. Alianza Lima y Cristian Cueva. Pareció que Cristian se terminó yendo peleado con todos sin alianza. Él quería quedarse. Claramente no estaba en los planes deportivos para el 24. Cumplió ya un ciclo con nosotros y le deseamos lo mejor. Vamos a apoyarlo en lo que el club pueda hacerlo. Que no quede eso como una duda. Bueno. Con el tema de la lesión de Cueva. Lamentablemente es lo que queda. O sea, legalmente Cueva está amparado en que se le tiene que ayudar. Y Alianza ya no puede hacer absolutamente nada. Con el tema de Cristian Cueva. Con el tema de su lesión, evidentemente. Con la final perdida y el posible cierre del estadio por meses. No se sabe cuánto tiempo. El presupuesto para el primer equipo aumentó este 2024. Sí, ha aumentado. Será mayor al de este año que fue histórico. Es decir, el presupuesto para el 2024 será histórico. Y vamos a ser muy prolijos en invertir sabiamente. Es un discurso... No sé. Facilista. Y hasta te diría que... Lo pone a él contra la espada y la pared. No estoy diciendo que salga a decir que el presupuesto es una desgracia. Pero al decir que el presupuesto para el 2024 va a ser histórico. Básicamente le está diciendo al hincha Alianza Lima que pida a Toni Kroos, a Kylian Mbappé y a todos los demás futbolistas que normalmente quieren y que no se conformen con un futbolista que viene en la segunda Argentina, como están menospreciando algunos ahí. O otros futbolistas que no tienen el renombre que algunos hincha Alianza Lima quisieran que tuvieran. Deje de vender humo a la puta de su madre. Bueno, repito. No estoy queriendo que salga a decir... Tenemos un presupuesto de 5 soles y vamos a jugar con solamente dos extranjeros y todos los demás nacionales. Y nos vamos a reforzar con los futbolistas que queden de Huancayo, Municipal y Candolao. Pero, a ver papi, si me estás diciendo que el presupuesto para el 2024 va a ser histórico, tendríamos que entender todos nosotros entonces que van a hacer las cosas bien con el tema de los fichajes. Pues me está diciendo que el presupuesto del 2024 va a ser mejor que el del 2023. Y tú mismo te estás amarrando las bolas. Porque también me estás diciendo, y le estás diciendo al hincha Alianza Lima, que si en el 24, que si el 23, con los refuerzos que tuviste, ganaste un partido Libertadores y empataste uno y quedaste en el puesto 3, creo 4. No, en el puesto 4 con 4 unidades. Para el 24, con un presupuesto mucho más amplio y mucho más histórico, pues entenderíamos que la participación en las Libertadores debería ser diferente, ¿no? Bueno. A veces hay que ser dueño de nuestro silencio y no esclavo de nuestras palabras, señor Sabogal. Teniendo en cuenta que sin el tricampeonato se considera un fracaso el 2023, el club seguirá invirtiendo su presupuesto histórico en jugadores o también en profesionales capacitados para no cometer todos los errores de este año. Justamente, creo que con la ampliación de las responsabilidades en Bonillo y con las contrataciones de Marioni y Alejandro Restrepo se ha invertido mejor. Para este 2024 estamos haciendo mucho énfasis en respetar la tradición y lo que merece la institución. ¿A qué se refiere con la tradición que merece la institución? Hoy tenemos muy bien claro qué tipo de profesional queremos en el club. Uno que se entregue al 100% y que tenga claro que Alianza es primero que cualquier individuo. Desde ahí, tenemos una clara visión de objetivos para contratar a los mejores profesionales posibles. Además, tenemos muy claro que debemos traer jugadores con el ADN de Alianza y que su rendimiento cumpla con los estándares de los objetivos en la Copa Libertadores, no solamente del torneo local. ¡Gracias!